Les hice un mini vlog el día del bautizo de mi niña, ya este por fin la bauticé, saben que de una o por otra razón se me complicaba bautizarla y me esperaba porque yo quería hacer como una pachangón bien acá grandísima, pero pues no se pudo, así que dije bueno vamos a hacer algo chiquito con mi familia y lo importante es bautizarla. Así que aquí les grabé un poquito de cuando nos estábamos arreglando y pues ya después llegamos a la iglesia y miren aquí ya vamos a bautizarla, practicamos tanto porque nos daba miedo que no se dejaba, que miren ella agachó la cabecita desde que llegó con el padre, ella ya iba bien preparada para que le echaran la agua bendita y le sacaran el chucky que lleva por dentro. La bautizó mi primo y mi hermana y ya después nos vinimos aquí al buffet de almuerzo en Los Cuñados y todo estaba bien rico así que se los recomiendo si tienen un evento muy temprano y no saben a dónde ir, pues vénganse a Los Cuñados. Tenían buffet de todo, tenían guisados, tenían huevito, tenían pancakes, tenían postre y miren aquí, también tenían muy buen servicio, todas las meseras eran muy amables. Tenían todo muy fresco y todo estaba muy rico así que aquí nos venimos después de bautizar a mi niña ya que pues fue muy muy temprano y de hecho estábamos todos desvelados porque el día antes mi hermano cumplió años pero miren mi familia, nadie faltó. Gracias a toda mi familia si están viendo este video, gracias a todos los que se levantaron y se vinieron aquí a acompañarme a mi niña el día de su bautizo. Y pues le compré un pastelito, ustedes saben que el pastelito no debe de faltar, miren qué bonito estaba, aparte de bonito estaba bien rico, estaba bien bien delicioso. Y las chicas del restaurante me trajeron una velita y de hecho Gia cumple años este mes, cumple el 28 de noviembre, así que pues le cantamos las mañanitas y dijimos pues bueno ya que verdad, así que le cantamos happy birthday y ella bien emocionada. A ella le encantan los cuetes así que ella dijo que eran fireworks, así que ella pensó que eran cuetes y ella andaba bien emocionada. El vestido de mi niña se lo regalaron los padrinos, lo conseguí en Amazon, les voy a dejar el link aquí en los comentarios. Y pues gracias a toda mi familia por acompañarnos.